Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Choyky Fox y les doy la bienvenida al primer episodio de este canal que estará dedicado íntegramente a la fotografía. Así es que no se vayan que en pocos segundos les contaré de qué se trata este proyecto y por supuesto hablaremos del primer tema que nos convoca que se titula ¿Qué necesito para empezar en fotografía? Y bueno, antes de empezar con el tema de este primer episodio quisiera hacer una pequeña presentación para que los que no me conocen sepan qué cosa hago. Yo soy Ricardo Choyky Fox, soy fotógrafo, este año estoy cumpliendo tres décadas de experiencia como fotógrafo. Yo empecé en el año 1990 y empecé luego de estudiar fotografía en el centro de entrenamiento CODA, que es donde se formaron casi todos los fotógrafos de mi promoción. Empecé a practicar en un diario, un periódico pequeño llamado Última Hora y eso me llevó a estar casi dos décadas trabajando como fotógrafo de prensa. En ese camino también pude explorar otros rubros dentro de la fotografía, como la fotografía de estudio que me llevó a la fotografía de productos, a la fotografía de retratos, a la fotografía publicitaria, a la fotografía de modas. Y hoy en día hago fotografía de conciertos también. Y toda esta experiencia la he podido volcar a mis clases de fotografía porque también soy profesor de fotografía. Estoy ya cumpliendo 17 años, casi 18 como profesor de fotografía. He adicto cursos de fotografía básica, de fotografía periodística, de fotografía publicitaria, de fotografía de retratos y también de fotografía de conciertos. Porque otra de las cosas que me encanta hacer es fotografiar conciertos. Y desde hace tiempo quería tener este canal de YouTube. Era uno de mis planes que siempre se veía postergado por falta de tiempo. Y que bueno, a raíz de la cuarentena en la cual pues estamos todos metidos por este virus tan malicioso que está cambiando nuestras vidas, pues decidí que ya era momento de poder embarcarme en este proyecto y bueno, aquí estamos. Este canal está dirigido a personas que quieran saber un poco más sobre fotografía. Personas que quieran empezar en la fotografía, personas que ya estén empezando pero no sepan, digamos, acerca de equipos, acerca de técnicas, acerca de composición. Así es que este canal está diseñado justamente para todos aquellos que quieran empezar. Y por supuesto también vamos a conversar de fotografía. Así es que todo el que ya esté enrumbado, encaminado o de repente ya se dedica a la fotografía, de repente encuentra alguna cosa interesante en este canal. Eso es, digamos, nuestro primer objetivo, poder ayudar a todos los que estén interesados en fotografía a entrar a este maravilloso mundo. Y bueno, el contenido de este canal será pues, hablaremos de sobre equipos, cuáles son los mejores equipos para empezar. Equipos, cámaras fotográficas, lentes, equipos de iluminación. También haremos tutoriales para ver cómo funciona una cámara o cómo podemos iluminar un retrato. En fin, trataremos de trabajar también conforme a los requerimientos que me puedan hacer ustedes. Estar en YouTube es crear una comunidad en la cual nos podamos comunicar y ustedes puedan decirme, de pronto sugerirme algunos temas para este canal. Así es que, bueno, eso era un poco lo que le quería contar en esta primera partecita de este primer episodio. Estoy muy emocionado y he tenido que hacer mi ayuda a memoria porque si no me trabo. Esto que se supone iba a ser tan fácil como simplemente presentarme. Creo que esta es la sexta o séptima vez que empezamos a grabar de nuevo esta pequeña presentación. Pero bueno, este primer episodio tiene como tema qué necesitamos para empezar en fotografía. Así es que, bueno, vamos a empezar. Lo primero que tengo aquí en mi ayuda a memoria es creo que lo más básico para todos. Para empezar cualquier proyecto, cualquier hobby o de repente cualquier profesión, lo que necesitamos principalmente es la motivación. Tenemos que estar motivados. Entonces tenemos que preguntarnos qué cosa nos motiva dentro de la fotografía que me motiva a hacer, a fotografiar. Por ejemplo, hay personas que simplemente quieren compartir su vida cotidiana y por eso tenemos el Instagram lleno de platos de comida, de lugares en donde, de lugares turísticos, lugares a donde la gente va y quiere, digamos, dar a conocer de que está en determinado lugar, determinado distrito, determinada tienda, determinado restaurante. Esa motivación es básicamente compartir y nada más. Simplemente darle contenido a sus redes sociales y ya está. Esa es toda la motivación que tienen. ¿Verdad? Hay otros que los motiva el tener un hobby que les brinde muchas satisfacciones. Y bueno, como hobby, la fotografía es lo mejor que nos puede pasar. La fotografía nos da alegría, ¿verdad? Nos ayuda a, digamos, a poder utilizar nuestro tiempo de una manera que nos hace crecer también como personas. Y bueno, también puede ser que la fotografía te motive a expresarte a través de las imágenes. No importa cuál sea la motivación. Todos son bienvenidos a chequear nuestros episodios, los próximos episodios que vamos a hacer en este canal. Pero lo importante es estar motivados. ¿Por qué? Porque la motivación nos va a llevar a desarrollar nuestras habilidades para poder seguir explorando en este mundo de la fotografía. Algunos de pronto se quedarán con sus cámaras dentro del teléfono celular porque no necesitan más, porque cubre todas sus necesidades. Pero de repente otras personas van a querer explorar más en el mundo de las imágenes y entonces necesitarán comprarse una cámara un poco más sofisticada. Una cámara que les permita desarrollar sus ideas, su talento, las imágenes que tienen en la cabeza, ¿verdad? Y que las quieren plasmar ya luego en un soporte, ¿no? Que básicamente actualmente es digital, ¿no? Entonces la motivación es importante. Y si alguien quiere entrar ya al mundo de la fotografía de manera profesional, entonces la motivación va a ser doblemente importante porque más allá de la satisfacción de hacer fotos, ¿sí? También está el hecho de que hay que trabajar y hay que trabajar un montón, ¿no? Esta no es una profesión fácil. No es como mucha gente piensa que solamente tomas fotos porque de verdad tomar fotos no es lo difícil, ¿sí? Todo el mundo toma fotos, ¿verdad? Ahora sobre todo con los smartphones, todo el mundo es capaz de tomar fotos. Pero el que se quiere meter a la fotografía, digamos, de una manera profesional, ¿verdad? Y quiere que la fotografía se convierta en parte de su vida, ya no tiene que tomar solamente fotos, sino que tiene que construir imágenes, ¿verdad? Y entonces esto requiere, pues, educación, ¿sí? Así es que una de las cosas importantes es la educación. Un fotógrafo debe educarse, ¿verdad? Entonces hasta aquí, por ejemplo, nosotros ayudaremos un poco en eso. Este canal lo que busca es justamente dar un poco más de educación, ¿no? De manera que se produzca no solamente la enseñanza, sino también el aprendizaje, que es lo más importante, ¿no? Una vez que ya decides qué cosa quieres hacer dentro de la fotografía, si solamente quieres divertirte compartiendo en tus redes o quieres un hobby serio o quieres una profesión, ya debemos empezar a pensar en el equipo, ¿verdad? Y a veces es lo más difícil, ¿no? Una pregunta que siempre me hacen y que siempre encuentro en las redes sociales es, ¿qué cámara me compro? ¿Verdad? Y bueno, las cámaras son nuestras herramientas y lo ideal es poder comprar una cámara que nos ayude, ¿sí? A poder hacer las fotos que queremos hacer. Entonces, no es lo mismo que alguien quiera salir a fotografiar al campo, a la selva, a trepar montañas, a tomar fotos en medio de la lluvia, que alguien que quiere trabajar retratos, por ejemplo, en un lugar un poco más controlado. Y ni hablar, por ejemplo, si alguien quiere hacer fotografía submarina. Entonces, cuando te dicen, no, cualquier cámara es buena para empezar, sí, pero a medias, ¿no? O sea, hay que tener bien claro qué tipo de fotografía queremos hacer. Y aquí, en este canal, vamos a tratar de ayudarlos a escoger la mejor cámara que puedan comprar con el presupuesto que decidan invertir, ¿verdad? Entonces, esta idea de comprar equipos también tiene que ser una idea muy planificada. No se trata de comprar por comprar porque los equipos fotográficos no son baratos. Entonces, hay que pensarlo bien para que nuestras decisiones, pues, ¿no? sean las mejores, ¿verdad? Y podamos invertir nuestro dinero, que a todo el mundo nos cuesta ganar, en un producto que sea útil, que nos sirva y que nos sirva por mucho tiempo, ¿no? De nuevo, también vuelvo al tema de que una vez que tengamos el equipo, tenemos que seguir estudiando. Es importantísimo. Yo siempre voy a poner énfasis en que hay que estudiar, ¿sí? Hay que estudiar. Ahora, aprender a manejar la cámara no es complicado. Lo complicado es aprender a pensar en imágenes, ¿sí? Eso es lo complicado. Y para pensar en imágenes, pues, hay que nutrirnos, hay que educarnos, hay que nutrir nuestra vista, nutrir nuestra mente, ¿no? Ya el gran Ansel Adams, un gran fotógrafo de paisajes dentro de la historia de la fotografía, decía, parafraseándolo, ¿no? De que uno cuando toma fotos, toma fotos con todo lo que nos convierte en personas. Todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos conocido, lo que hemos leído, lo que hemos comido, lo que hemos olido, lo que hemos tocado. Nosotros hacemos fotos con todas esas cosas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, importante la educación. Luego, ¿sí? Luego hay que aprender a ver la luz. La luz es nuestra herramienta principal. Yo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya estaba desesperado porque este canal salga de una vez. A todo el mundo le estaba prometiendo, ya sale mi canal, ya sale mi canal. Así es que me he mandado a hacer este primer episodio con luz natural, ¿verdad? Entonces, ahorita, ando medio preocupado, ¿no? Porque si pasa una nube más cargadita, se va a oscurecer la toma, ¿no? Espero que para el próximo episodio ya la luz esté mucho mejor. Ya tenemos planes, estamos esperando los equipos. Así es que seguro para el próximo episodio donde aparezca aquí centrado en mi base de operaciones, que es este rinconcito en mi casa, ¿no? Ya tenga una mejor iluminación. Porque la luz es la herramienta principal de la fotografía. Puedes tener una cámara recontra sofisticada, pero si la luz es mala, pues, ¿no? Va a ser un problema. La foto no va a ser buena. Pero, en cambio, si la luz es muy buena, hasta con una cámara de un teléfono, ¿no? Te puede salir una gran foto. Entonces, hay que aprender a ver la luz para evitar, pues, decepciones. Porque las mayores decepciones casi siempre son cuando la luz no es muy buena, ¿no? Uno mira algo bonito, toma la foto, pero la foto sale toda plana, medio oscura, ¿verdad? Probablemente la luz no era la adecuada. En este canal vamos a tratar de enseñarles un poco a apreciar la luz y a conocer las diferencias entre la luz natural y la luz artificial. Y las posibilidades también de la luz natural y de la luz artificial, ¿no? Porque ambos tienen sus partes positivas y sus partes negativas, ¿no? Entonces, la iluminación es importante. Luego, también, tenemos que aprender a componer, ¿sí? La composición es algo importantísimo, ¿no? En la fotografía, porque es la manera en la cual nosotros transmitimos nuestro mensaje, ¿verdad? La composición nos ayuda a armar, ¿no? Esta fotografía, ¿no? De tal manera que quien vea la foto, ¿no? Pueda entender lo que nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Entonces, ¿existen reglas en la fotografía? Por supuesto, ¿no? ¿Hay que seguirlas? Sí. ¿Hay que romperlas? También. Todo depende de la creatividad. Así es que, en algún momento, también hablaremos de reglas de composición. Hablaremos de cómo mejorar nuestras fotos. Y, por supuesto, esto fluirá en la medida que ustedes también me den un feedback, ¿verdad? Y para eso, también vamos a crear comunidad, ¿sí? Porque este canal de YouTube, en general, los canales de YouTube te permiten crear comunidad, ¿no? Entonces, hay una parte dentro del canal, ¿no? En la cual podemos hacer comentarios, podemos hacer discusiones y en la cual yo estaré muy gustoso de que ustedes me ayuden, ¿sí? A sugiriéndome contenidos, sugiriéndome temas, ¿no? Y yo, en la medida de mis posibilidades, trataré de ir creando estos contenidos que puedan ser de ayuda para todos, ¿no? La idea es que estemos comunicados y la idea es que este canal pueda crecer en la medida que ustedes colaboren conmigo, ¿no? Dándome temas, dándome sugerencias, dándome ideas también, ¿no? Y también diciéndome, pues, si les gustó o no les gustó el contenido, ¿no? De este canal. Entonces, yo los invito a que se suscriban, ¿sí? Por aquí abajo creo que aparece, ¿no? La parte, o sale por este lado de acá, ¿no? El cuadradito de suscribirse para que puedan ustedes estar al tanto de todos los contenidos que vamos a ir subiendo semana tras semana. Dios mediante, vamos a tratar de subir semana tras semana. Los contenidos van a variar. Ya estoy haciendo mi lista de con qué cosas vamos a empezar. Vamos a empezar desde cero, desde nada, desde como ahora, ¿no? ¿Qué necesito para entrar en la fotografía, verdad? Y a manera examen, ¿no? ¿Qué cosa dije, no? ¿Qué se necesita, verdad? ¿Se acuerdan lo que he dicho, no? Bueno, la motivación, ¿verdad? Luego los equipos. Luego la iluminación. Luego la composición, ¿no? Ahora, por supuesto que hay muchos más elementos, pero yo creo que estos son los más importantes, ¿no? Una vez que estamos, y a manera de resumen, ¿verdad? Una vez que ya estamos motivados, pues decidimos, ¿no? ¿Qué quiero hacer dentro de la fotografía? ¿Qué me gusta, no? Y por supuesto, luego, ¿qué cámara, pues, me tengo que comprar? Y luego, ¿qué lentes me tengo que comprar? Y luego, ¿cómo entro a este rubro que me interesa muchísimo, no? De pronto haces unas fotos de comida tan bonitas que tú dices, no, yo creo que tengo potencial para la fotografía gastronómica, pero ¿qué necesito para entrar a este rubro, no? Y, bueno, la idea es poder ayudarlos. Entonces, este es nuestro primer episodio. No me quiero extender más porque los que han ido a mis clases saben que a veces hablo, 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 y no hay quien me calle. Pero, de verdad, estoy muy emocionado. Esto es algo que quería hacer desde mucho tiempo atrás. Y, bueno, ya al fin saldremos con este primer episodio que, de paso, también, ya para terminar, ¿no? Va de alguna manera a reunir todo el material que hago a través de mis diferentes proyectos, ¿verdad? Tengo mi Facebook de fotógrafo, que es Chucky Fox Photography, ¿no? En la cual, por lo general, cuelo fotos de conciertos. Sí, tengo mi Instagram, que es este arroba choikifox. Y, bueno, luego les voy a poner los links para que puedan seguirme si es que les interesa. Pero también tengo mi proyecto de Escuela de Fotografía de Lima, ¿no? En la cual ya tenemos muchos seguidores y siempre me escriben pidiendo clases. Y, bueno, a veces la falta de tiempo porque es un proyecto personal. A veces, bueno, la cuarentena, pues, que nos ha tenido a todos, ¿no? Guardados, ¿no? Pero vamos a crear contenido también para la Escuela de Fotografía. Y luego también compartir con ustedes videos de lo que hacemos en mi estudio en Fotografía Electric Eye Photo Studio. Que es un estudio hecho para bandas de rock, ¿no? Que es algo que a mí me gusta muchísimo. Entonces, gracias por conectarse. Suscríbanse. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Me despedí y me olvidé de los agradecimientos más importantes. Tengo que agradecerle a mi esposa por todo el apoyo que me da para poder hacer estos proyectos locos que a veces se me meten en la cabeza. A mi hija Ariana, que es la que se va a encargar de todo el proceso de postproducción. Sin ella, de verdad, no podría haber canal porque yo puedo estar aquí hablando horas de horas. Pero yo, de edición, sé nada. Yo editaba con VHS cuando estudié comunicaciones audiovisuales. Así es que mi hija Ariana, que está detrás de cámaras y va a estar detrás de todos los controles de audio, de edición. Sin ella no podría hacer este proyecto. Y a mi hijo Liam, que fue el que le puso la música al video de introducción, ¿no? Él tiene 10 años, recién está aprendiendo a tocar guitarra. Y creo que me malíe cuando le dije, ¿tú crees que le puedas hacer la música? Al pobre lo he tenido tratando de hacer algo. Y de verdad, he quedado contento porque él solito ha hecho la guitarra, el bajo y la batería de esa presentación. Que espero a ustedes también les guste. Y bueno, por último, gracias a todos los que empezaron a suscribirse cuando este canal no tenía nada. Gracias, gracias por confiar. Y bueno, nada más, pasen la voz si creen que a alguien les puede interesar todos los temas que vamos a trabajar en este canal. Pásenle la voz. Ahora sí, me voy. Chao. Gracias.